¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Vane y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo del canal. El día de hoy comenzamos la serie de Minecraft oficial del canal. Esta serie es para principiantes de Minecraft, va a durar bastante. Así que bueno, el día de hoy te voy a enseñar a jugar Minecraft en una serie de varios episodios. Así que ahora sí, empecemos. Bueno chicos, primer paso es crear un mundo. Nada más se van al lobby, le dan en jugar y le dan en crear. Pueden cambiar algunas configuraciones. Así que bueno, primer paso. Una vez que estamos dentro de Minecraft. En Minecraft es un juego que se trata de sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A la alambre, a los climas, a los mobs que son monstruos y muchas cosas más. Así que bueno, el objetivo de este primer episodio es aprender a sobrevivir la primera noche de Minecraft. Ok, primer paso que tenemos que hacer. El primer paso para estar listos para la noche porque en cuanto el sol caiga se va a hacer de noche. Así que primer paso para sobrevivir sería conseguir madera. Si tú no lo sabes en la vida real, la madera se consigue de los árboles. Entonces en tu mundo, en este caso aquí, en donde yo aparecí, tenemos estos árboles. Ahora vamos a cortar la madera dándole clic. Entonces recuerden que esta serie es una serie para cualquier dispositivo y cualquier versión de Minecraft. Pero bueno, a ver, vamos a cortar madera. Ahorita es un poquito tardado porque la estamos cortando con la mano, pero a poco a poco iremos aprendiendo en la serie cómo craftear algunas herramientas para poder facilitar esto de cortar madera o cortar piedra y otros materiales. Que iremos descubriendo poco a poquito. Así que primer paso, conseguir madera. Ahora existen diferentes tipos de árboles. Por ejemplo, este es otro que se llama madera de Adebul. Entonces puedes encontrar miles de tipos de árbol en tu mundo de Minecraft. En este caso, estamos cortando un poquito de Adebul y ahorita regresaremos. Bien, ya finalizando cortando esto, creo que voy a cortar otro arbolito. Siempre es importante tener suficiente madera para sobrevivir la primera noche, ¿ok? Así que bueno, vamos a cortar yo creo que este árbol de madera y creo que con esto nos basta, ¿ok? Así que dejen termino de cortar eso. A ver, perfecto. Tenemos esto que se le llaman troncos de roble y tenemos troncos de Adebul. A ver, vamos a descraftearlo. Vamos a arrastrar los troncos aquí y nos van a dar tablones de roble. Vamos a descraftear toda nuestra madera. Ahí está, tenemos 48 tablones de roble. Luego, tablones de Adebul, igual los vamos a descraftear. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuestro segundo paso después de obtener madera sería obtener herramientas. Vamos a craftear una mesa de crafteo, que si no sabes cómo se hace bien, es aquí hacer una mesa de trabajo, que se hace con cuatro tablones. Ahí está. Bien, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra mesa de crafteo, por ejemplo, aquí y ya nos deja de craftear muchas más cosas. Vamos a craftear herramientas. Para hacernos una espada, un pico o cualquier herramienta, nos muestra que necesitamos palos. Para los palos vamos a colocar dos tablones en cualquier parte de estos cuadritos y nos van a dar cuatro palos por cada dos tablones. Ahora, ya teniendo palitos, lo que vamos a craftear son herramientas. Las herramientas que te recomiendo tener primero es un pico, que se hace así, poniendo dos palos y tres tablones de roble. Tenemos ya nuestro pico. También una espada, que es un palito y dos tablones de roble hacia arriba. También, si no sabes los crafteos, puedes venir de este lado. Por ejemplo, la hacha se hace así y aquí rápidamente lo hacemos. Y por último, bueno, creo que estas serían las herramientas. Un pico, una espada y un hacha. Con la hacha podemos quitar todo lo que sea de madera. Inclusive, podemos cortar rápidamente lo que vendrían siendo los árboles. Miren cómo vamos a cortar mejor y más rápido lo que sería la madera. Entonces, podría ser esto una... Bueno, esta es la primera herramienta más básica y así podemos cortar más rápido esto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dejen corto este. Perfecto. Segundo paso, después de tener, ya tenemos herramientas y tenemos madera. El siguiente paso es comida. Si se fijan, tenemos unos muslitos de hambre. Esos muslitos se nos van a ir haciendo negros conforme pase el tiempo. Y cuando no tengamos hambre, nos podemos morir de hambre. Así que estas, por ejemplo, es una oveja. Si tú la matas, ve lo que... Se matan con la espada, ¿eh? Miren, nos dejó ir volando dos ítems. Lo vamos a agarrar. En este caso, la oveja te da uno de cordero y uno de lana blanca. Por ejemplo, también tenemos vacas aquí en Minecraft que te pueden arrojar desde... Te pueden arrojar desde ternera hasta cuero. Pero puede ser que no nos dé cuero y nos dé más ternera o que nos dé uno de ternera y dos de cuero. Esto ya depende. Ahora, necesitamos comida. Entonces, la comida se obtiene de animales. ¿Qué animales tenemos? Tenemos ovejas, tenemos cerdos, tenemos vacas y tenemos pollos. También tenemos zorros, lobos. Iremos viendo todo poco a poco. Entonces, primer, bueno, este paso es conseguir comida porque es muy importante, más si es tu primer noche aquí en Minecraft. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ir guiándonos o, bueno, ir matando bastantes animales para sobrevivir cuando se haga de noche, ¿ok? Así que, bueno, ya tenemos cuatro de ternera, tres de cordero y un poquito de cuero. Creo que con esto es suficiente para sobrevivir al menos nuestra primera noche. Así que creo que voy a buscar a ver si hay más animales y pasamos al siguiente paso. Bueno, chicos, no he encontrado más animales. Así que, bueno, vamos a volver. El siguiente paso es hacer una caza. Pero a ver, como en nuestra primera noche tenemos que hacer una cueva y caza. Ahorita apenas es mediodía, entonces tenemos que aprovechar el tiempo porque de noche se van a generar lo que se les llama mobs. Y los mobs son monstruos que te pueden matar. Entonces voy a matar esas vacas y luego vamos a hacer la típica cuevicasa. Así se le llama. Así que ahorita la vamos a ir a hacer la cuevicasa, ¿ok? Vamos a matar estas dos vacas que tengo por acá. Y ahorita les explico el tema de la cuevicasa. Y también tenemos que cocinar nuestra comida porque ahorita, o sea, se puede comer la comida cruda. Claro que sí. Pero si yo me la como cruda, hay bastantes probabilidades de que me llenen menos muslitos. Así que siempre les recomiendo cocinar su comida antes de comérsela. Perfecto. Ya tenemos, vean cuánta comida. Tenemos lana, que por si no sabes cómo se consigue la lana, es con ovejas. Tenemos tres de lana. Tenemos cinco de cordero que nos dieron las ovejas y ocho de ternera y seis de cuero, ¿ok? Bueno, para una cuevicasa necesitamos una... Ah, miren, ahí tenemos un cerdo. Necesitamos una montaña, ¿ok? Entonces en su mundo van a buscar una buena montaña. Si no hay montañas, pues la pueden hacer en cualquier... Pues sí, tiene que ser una montaña, pero bueno. A ver, creo que esta montaña que estoy viendo enfrente de mí es bastante bien. Ahora tengo mis armas de madera. Les voy a enseñar cómo hacerlas de piedra. Necesitamos piedras para... Piedra para podernos hacer unas mejores armas que duren más. ¿A qué me refiero con que duren? ¿Ven la rayita que tiene abajo? Cuando esa rayita se acabe, esta arma se nos va a romper y ya vamos a tenernos que craftear otra espada. Entonces, lo que vamos a hacer es craftearnos herramientas de piedra. ¿Qué pasa? Tenemos una montaña. Miren el muslito. Tenemos que apurarnos. Vamos a... Con nuestro pico, porque el pico sirve para picar a doquín. A esto se le llama doquín. También conocido como piedra. Tenemos que hacer una cuevicasa. La cuevicasa trata de hacer un hoyo. Literal, un hoyo en una montaña. Y ahí vamos a vivir nuestros... Nuestras primeras noches, ¿no? Entonces, esta es la opción que vamos a hacer. Ahora, nuestra mesa de crafteo la vamos a poner. Pero primero que nada. Sí, vamos a poner aquí mesa de crafteo. Perfecto. Vamos a cocinar la comida. Para cocinarla necesitamos un horno. El horno se hace con ocho de adoquín. Miren, tenemos que poner el adoquín de esta manera y nos va a dar un horno. Perfecto. Vamos a poner el horno. Ahora, el horno cuando lo abrimos tenemos tres espacios. Aquí abajito necesitamos poner combustible. Puedes poner desde madera, cualquier cosa de madera o puedes poner carbón. Sin embargo, creo que esta noche no vamos a poder tener carbón. Entonces, lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, estos palos que tengo y en la parte de arriba va lo que queremos cocinar. Voy a cocinar mi ternera y aquí me va a aparecer la ternera cocinada. Así que en lo que eso se cocina, yo voy a usar el tiempo en hacer más grande mi cueva y casa. Hay distintos materiales. Por ejemplo, esta es otra piedra. ¿Ya notan la diferencia entre esta y esta piedra? Bueno, son distintas piedras que poco a poco iremos descubriendo, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Antorchas. Porque con las antorchas nos vamos a iluminar aquí en nuestra cueva y casa. Pero, ¿qué necesitamos para hacer antorchas? Necesitamos carbón. ¿Qué pasa? No vamos a poder conseguir, yo creo que carbón en esta primera noche, en este primer día en Minecraft. No vamos a poder conseguir carbón porque se aproxima la noche y tenemos que enfocarnos en hacerlo esencial. Así que, ¿cómo podemos hacer carbón artificial? Vamos a, en el horno, quitar esta ternera rápidamente y van a cocinar los troncos de roble sin descraftear. No vayan a poner los tablones de adebul. Tienen que poner troncos de roble. Miren, aquí ya tenemos el filete cocido. Ahorita seguimos cocinando. Necesitamos madera. Miren, aquí luego, luego, fuera de mi casa tengo esto que es maderita. Así que, dejen recolecto un poquito más porque la madera siempre va a ser súper necesario, ¿ok? Es el primer material que tienen que hacer o cortar cuando ustedes entren a Minecraft. Muy bien. Una vez terminando esto, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a, ok, aquí está, miren, carbón, se nos acabó el combustible. Vamos a meter los tablones aquí. Perfecto. Necesitamos, a ver, tenemos carbón, ¿no? Aquí está. Perfecto. Carbón vegetal. No es el carbón, carbón, pero es un artificial. Necesitamos hacer palos. Vamos a hacer así palitos y ahora ya vamos a hacer antorchas. ¿Cómo las hacemos? Van a poner palos y su carbón arriba y nos van a dar antorchas. Perfecto, ya tenemos antorchas. Ahorita las vamos a usar. También lo otro que vamos a hacer es estas herramientas de madera. Ya no las vamos usar. Vamos a craftearnos con el adoquín herramientas de piedra. ¿Cómo? Es lo mismo, la misma técnica, solo que ahora en vez de tablones de roble, adoquín. Y esto va a durar más y va a ser más rápida. Y así, ¿ok? Así que tenemos que prepararnos bien. Vamos a hacer un hacha y por último una espada, que son las tres herramientas más comunes. Bueno, vamos a... Listo, ya tenemos más carbón. Ahora vamos a poner... Ah, miren, pueden usar el carbón vegetal igual en vez de usar tablones de alevúl. Ya como quieran. Vamos a poner a cocinar nuestra comida. Y es lo que se les cocina. Vamos a ver el sol. Ok, se nos está haciendo de noche. Se está agarrando la noche. Este vamos a hacer... Como no conseguimos suficiente lana, creo que vamos a tener que dormir así. Ahorita verán lo que me estoy refiriendo. A ver, vamos a llevarnos la mesa de crafteo adentro rápidamente. Tenemos que iluminar, ¿bien? Si no, se pueden spawner aquí mobs, que son los monstruos. Dejen, pongo mi mesa de crafteo y el horno rápidamente. Para... A ver, ahí ponemos el horno. Necesitamos una puerta. ¿Por qué? Porque se pueden meter los mobs aquí. Para una puerta necesitamos así seis troncos. Perfecto. Ahora sí, ponemos las puertas y ya. Ya es de noche, así que tenemos que quedarnos en nuestra casa. ¿Qué pueden hacer en la noche? Porque ahorita no vamos a hacer una cama. Entonces, ¿qué pueden hacer para aprovechar el tiempo de la noche? Hacer más grande su cueva y casa. Eso es un tip que, en este caso, yo en lo que es de noche... Dejen, pongo a cocinar mi comida. En lo que es de noche, yo voy a aprovechar el tiempo para cocinar mi comida. Para hacer más grande el espacio donde vamos a vivir por varios episodios. Y eso es lo que vamos a hacer. Sobrevivir la primera noche es hacer esto. Una cueva y casa es lo más sencillo. Y ya después, más adelante, haremos una casa. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra primera noche. Conseguir maderas, las herramientas básicas y así, ¿no? Ahora vamos a agrandar esto porque aquí vamos a vivir, entonces tenemos que agrandarlo. ¿Qué pasa? La noche no es infinita, obviamente, pero tarda un poquito. Entonces, en lo que... Bueno, en la noche ustedes pueden aprovechar el tiempo y construir, poner su comida, cocinar y después aprenderemos a hacer una cama, que la cama te ayuda a que pase rápido la noche. Pero eso ya lo haremos después. Porque en esta serie vamos a ir poco poco. No queremos ir muy rápido. También, si ustedes tienen alguna duda, déjenmela acá abajito en los comentarios para que en próximos episodios pueda yo responderles su duda. Y bueno, cualquier cosa que quieran comentarme aquí abajito en los comentarios. En la noche siempre tienen que estar preparados, ¿ok? O sea, si no tienen casa, los pueden matar los mobs, porque aquí estamos un poquito a salvo. Ah, ¿vieron mi muslo? Miren, si yo me como esto crudo, me llena uno y medio, pero si me lo compro cocido me da más. Dejen, pongo a cocinar más comida. Perfecto. Agrandar un poquito el espacio. Aquí tengo carbón. Tengo dos de carbón. Dejen, hago más antorchas y mejor aquí pongo tablones. Si no consiguieron mucha madera, como en mi caso, no se preocupen. En futuros episodios vamos a tratar de conseguir más madera. Pero bueno, por ahora, esto. Eh, les recomiendo quedarse en su cuevicasa en la noche, porque es muy peligroso salir a la parte de afuera. También, eh, elijan una buena montaña, porque si no elijen una buena montaña, pues van a ser una mini casa. Y pues nada, esto es lo que vamos a hacer. Eh, yo ahorita, lo que hago yo en las noches, en mi primera noche, eh, ustedes agranden su cuevicasa, porque aquí es en donde van a vivir por varias noches. Eh, ¿qué creen que he encontrado? Aquí estaba haciendo mi cuevicasa. Y tenemos esto, esto es carbón. Esto que viene aquí es carbón. Pero lo vamos a dejar ahí para en el siguiente episodio enseñarles bien el tema del carbón. Entonces, bueno, por ahora no vamos a picar el carbón, ahí lo vamos a dejar. Y vamos a rápidamente... Uy, dejen iluminó, no vaya a ser que se genere un mob. En esta cuevicasa estamos más o menos seguros. ¿Por qué digo más o menos seguros? Porque todavía hay posibilidades que se generen aquí mobs. Por eso, en todos los lugares que ustedes vayan, tienen que tener bien iluminado. Esto es algo esencial. ¿Ok? Miren, se me rompió el pico, ya no tengo pico, entonces se tendrán que craftear otro. ¿Bien? Eh, perfecto. Me faltan pollos, vamos a ponerlo a cocinar. Vamos a craftearnos otro pico. ¿Ok? De madera, digo de madera, de piedra. ¿Ok? Entonces aquí, este es más rápido siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Así que, eh, vamos a agrandar rápidamente esto. Y ahorita les digo qué más. Bien, pues, ahí está. Eh, he terminado de picar. Ah, bueno. He hecho una cuevicasa, creo que aceptable. Dejen, acomodo mi horno en otra parte. Ahí está. Dejen, voy a acomodar las cosas. Ya ustedes lo hacen a su gusto. Vean esto. Es de noche, así que mejor siempre háganse una puerta, porque puede ser peligroso. Eh, aunque tengamos aquí una mesa de crafteo, se pueden meter los mobs. Y los pueden matar. ¿Ok? Y bueno, dejen, ordeno rápidamente, pongo aquí mi mesa de crafteo. Voy a poner, yo creo que la mesa de crafteo ahí. El horno por aquí. Pues, sí. Y bueno, ya terminé de cocinar toda mi comida. Y pues, bueno, gente, yo creo que hasta acá dejaría este primer episodio de esta gran serie de Minecraft. Recuerden suscribirse y activar la campanita, muy importante. Así cuando suba el segundo episodio, no se lo van a perder. Recuerden, si tienen algún comentario o alguna duda, déjenmela acá abajito en los comentarios para que yo se las pueda resolver en futuros episodios. Y pues, bueno, este episodio se trató de cómo sobrevivir nuestra primera noche y lo mostré. Ahora, la noche tarda un poco. Tarda creo que la misma, el mismo tiempo que tarda el día. Pero bueno, hasta aquí me despido y pues, bueno, espero que les haya gustado este primer video. Recuerden dejar un like, suscribirse y nos vemos en el segundo episodio de esta serie. Bye.